¿Qué es la Palabra de Dios? De mis padres, evidentemente, mis abuelos y todos, todos los que siempre han colaborado y siguen colaborando para que la vida se haga presente. Bueno, queridos amigos, hoy justamente leemos al profeta Jeremías, el Señor que reconstruye, reconstruye nuestra vida. Ya ve que nos reconstruye. Estamos en el capítulo 15, versículo 10 y luego del 16 al 21. ¡Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz a mí, un hombre discutido y controvertido por todo el país! Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me maldicen. Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Yo no me senté a disfrutar en una reunión de los que se divierten, forzado por tu mano. Me mantuve apartado porque tú me habías llenado de indignación. ¿Por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable? ¿Se resiste a sanar? ¿Serás para mí como un arroyo engañoso de aguas inconstantes? Por eso así habla el Señor. Si tú vuelves, yo te haré volver. Tú estarás de pie delante de mí. Si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se volverán a ti, pero tú no te volverás hacia ellos. Y así entonces esta segunda partecita, entonces después de que el profeta Jeremías, el profeta Jeremíaco, y así luego nosotros le consideramos. El profeta Jeremíaco, y porque justamente está mirando cómo la llaga esta es la que nos hace desviar de nuestro camino, nuestros pecados, nuestros errores. Y el Señor nos responde hoy y nos dice, Pero en la medida en que verdaderamente te esfuerces, luches, te empeñes, porque eso es consecuencia de tu buen vivir. Queridos hermanos, pidamos entonces que Yarajia, es decir, Dios que reconstruye, pueda reconstruir nuestra vida, nuestra existencia, pueda reconstruir nuestra propia sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.